que tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta en euforia fútbol para hablar de eso que nos gusta tanto el deporte más hermoso del mundo el fútbol y vámonos con lo bueno que tuvo la jornada omiguan vámonos con el cuadro de honor que en el cuadro no siguen siendo los alumnos más destacados el cruz azul que ya empató su récord bueno ya rebasó su récord y empató a león y al necaxa de los 30 con 12 triunfos consecutivos la verdad es que muy bien excelente pero que eso tiene que coronarlo porque si no queda nada más en anécdota y por el otro lado el américa que tampoco sé de terreno realmente el américa va en segundo lugar nada más porque regaló tres puntos contra el atlas pero sigue sumando y fue a dar un golpe de autoridad allá en el estadio en el volcán en el universitario y bueno pues haciendo muy buen partido entonces muy bien por los dos los dos equipos punteros que pues ya están calificados y están allá en lo alto y se van a enfrentar el fin de semana y se van a enfrentar va a ser un buen muy buen partido la verdad este una final adelantada por otro lado el y dices bien porque el cuando león rompió el récord no fue campeón no no fue campeón este el león bueno también toluca había roto antes el récord también se recuerdan 9 y sumó 9 y también tampoco fue campeón así que bueno habrá que ver los dos perdieron la final por cierto así es entonces también este león digo que el campeón está de vuelta sumando puntos ya metiéndose ya en la zona de recalificación y bueno pues va a ser un contendiente de bastante peligro ya el león de vuelta ya la en la serie final por otro lado bueno también la gira europea de la selección femenil algo muy bueno que tiene que ir a jugarse las luchas allá este juegan con eslovenia y ahora van a jugar contra españa en marbella entonces va a ser un buen rosa internacional este pues ahí están varias mexicanas por allá por europa entre ellas este la jugadora mexicana que ha estado en los tres grandes de españa bueno de hecho los cuatro en los cuatro del fútbol femenil estuvo en el español estuvo en el barcelona estuvo en el atlético y ahora está en el real madrid enti robles y bueno entonces está muy bien para el equipo de mónica vergada que empiezan a tener ese tipo de roce porque bueno realmente en este caso si la selección femenil es de esto que es las clasificaciones más difíciles para la copa del mundo teniendo aquí a rivales como canadá y eeuu entonces pues bueno le va a servir este roce se me hace algo muy bueno algo también bueno ahora vamos al internacional el real madrid no hace mucho ya lo dábamos por muerto y este ya decíamos que si dan pues a lo mejor tenía las horas contadas pero pues el equipo blanco tiene ese adn y ha regresado se impuso con 3 a 1 al liverpool bastante bien y después fue y ganó el clásico español al odiado rival al barcelona y momentáneamente se había puesto de líder de la competencia un golazo de benzema un golazo de benzema que digamos que continuó benzema pero un golazo en sí toda la jugada no si todos sí todo como salieron jugando y como llegó y como la finito del sistema entonces el madrid está de vuelta y también por otro lado este el parís saint germain que dio la sorpresa allá en el estadio del y bueno partidazo de mbappé partidazo del tico de caylor parando todo lo que todo lo que le llegaba se pararon con más de 10 no sí 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 increíble y bueno superaron al bayern al equipo al todopoderoso bayern 3 este 3 a 2 la verdad es que un del mundo y de europa campeón del mundo y gran favorito realmente no es el gran favorito que sigue pero bueno pues está el parís ya dio un golpe de autoridad al menos en alemania habrá que esperar el partido de vuelta y tres goles de visita es eso que lo así es así es y bueno también lo bueno pues este el it's el it's united que cortó la la racha al manchester city y en la última jugada y con un jugador menos así y aparte también tuvieron la humildad de reconocer su técnico bielsa dijo que realmente no habían jugado también que había jugado mucho mejor el rival pero que aprovechamos sus oportunidades y si fue en manchester aparte así es así que de visitantes y con 10 jugadores todos muy bien por el equipo de bien por el loco así es pues bueno y también lo bueno es que hay muchas emociones por venir en la en la liga o no con 66 65 64 y 61 puntos y lo más importante hay partidos entre ellos atlético tiene que jugar contra barcelona y sevilla tiene que jugar contra real madrid y faltan ocho juegos entonces todavía todo esto por estar por decir y el atlético está en el camino de todos el atlético está en camino de todos y menos del barça pero ajá tiene que visitar el 17 está el barça ahí a también y todos sí sí tiene que pasar él puede ser que decline a favor de alguien la la balanza villarreal también por ahí ajá no me extiendo más vamos con lo malo con maléctitum que luego no es tan malo pero bueno pues lo malo otra vez repiten las chivas rayadas y los tigres que vuelven a perder a parte de los tigres pues humillados en casa por el américa y las chivas pues siguen fuera de la liguilla claro están a tres puntos pero bueno hay como 10 equipos peleando los lugares entonces bueno es malo por el tipo de equipos y el caso de tigres pues por el presupuesto que tiene no no hay lo malo también es ahí que ya hay pique entre gusetich y los jugadores que eso es lo bueno pero llevan un tiempo no en ese que según no se entiende no se habla ni demás pero si van mal pues ya pero en un par de semanas van a salir en lo feo sí pero de hecho es que gusetich dijo que ya le buscó por todos lados un grupo responsable competente y capaz de hacer buenos partidos y de plano no lo encuentra o sea casi les dijo inútiles y también dijo que no metía vacías porque estaba desconcentrado ah también no sería su trabajo de concentrarlo sí claro es parte y bueno y en los tigres pues está leo lo leo fernández que pues tampoco juega no pero bueno ya se va a entrar en muchísimo detalle de acuerdo para ellos pero bueno ahora vayamos al fútbol internacional lo malo es que aunque el bayern empató con el unión berlín sigue a cinco puntos de ventaja entonces pues bueno creo que como todos pronosticamos el bayern es el el que el que la va a llevar más fácil pero pues ni modo también en lo malo digamos el barcelona que que aunque está ahí peleando y demás pues yo creo que es un poquito un espejismo no en realidad ya cuando le toca jugar contra los equipos de adeveras llámese champions league llámese la liga pues pierde y bueno del 17 en el juego de copa final de copa que no sé por qué pero no veo un buen futuro para ellos contra el atletic club en la final de sevilla no y este y bueno nada más en lo malo rapidísimo les voy a decir quiénes son los sotaneros en las ligas europeas y considero es el que es último lugar pero en la mayoría los tres últimos se van para el descenso o juegan alguno un repechaje pues está el schalke tristemente yo creo que ya no tiene salvación aunque matemáticamente no tiene salvación pero bueno pues está está ahí el dijon que no es muy conocido pero ahí juega nuestro viejo amigo aníbal chalá lo recuerdan claro claro que sí ya además es famoso por la mostaza exacto y pues bueno también están hasta el final y tendrían que avanzar tres lugares para para salvarse el crotone y un equipo no muy conocido pero ahí abajito está el parma que pues también podría volver a la serie B muy pronto y bueno en la en la en la premier el Sheffield United que el año pasado tuvo una temporada fantástica pero pues ahora sí ya no se ve quién quién lo pueda ayudar y en la liga pues finalmente está el equipo armero del Eibar en último lugar pero ahí están todos peleando hay varios el Huesca el Valladolid entonces el Huesca ya no está nada seguro pero pero pues aquí los mencionamos porque si no no los vamos a escuchar en mucho tiempo colita sí ya tal vez ya ni los escuchemos perfecto dale pues este bueno sí vamos te paso para que no digas que te la lancé feo y no sé qué no 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 bien bonita ahora sí cortita y al pie bueno pues vámonos a lo feo donde el Necaxa vuelve a estar presente pues sigue en el último lugar y por desgracia este perdió otra vez en su casa ante los Pumas teniendo como cuatro o cinco oportunidades para meterla pues no la clavaron y en los últimos no en los últimos pero sí cerca del final pues los Pumas les metió un golazo y la verdad es que es una pena no pues a ver si que este equipo que de hecho ya están viendo hasta a algunos equipos que se van a reforzar con jugadores del Necaxa porque de plano pues también tienen que vender para pagar o cómo sí 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 van a no 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 necesariamente ellos todavía el que el que sí ya seguramente va a tener que pagar los 120 millones es el Atlético de San Luis que perdió con a Juárez de también también perdió sí dentro de lo feo ya ya los directivos están sacándose de la manga que a lo mejor no hay que pagar ¿verdad? quieren no pero ya este el tal Níquel dijo o Míquel dijo que no no iba a permitir eso el que le iba a tener mano dura ¿no? sí porque sí se diría ya se ha estado dando a los equipos de la liga de expansión entonces tienen que sacarlo de algún lado y y por desgracia para esto hablando del Atlético de San Luis es que los socios o los accionistas del del Atlético de Madrid exactamente pues ya no quieren invertir aquí en México y y ya van a desaparecer este por lo menos tenían un equipo en segunda división y ahora lo tienen en primera y ya no lo quieren sí ya no ya no desgraciadamente no les salen las cuentas dicen y bueno también otra de las cosas feas que sucedió es que como ya me habías dicho con los tigres que perdieron ante la América eh y como sabemos son malos perdedores eh pero principalmente el tan temido titán que debería decir el el tintán porque es un payaso realmente o sea no es por el refresco no por ah ya ya jajaja y si al ser tintán de de del rojo no sí de ese de titán rojo no sí sí en bolsita pero bueno eh después de que lo expulsaron por por doble amarilla eh se fue diciendo de groserías este contra las autoridades del estadio y bueno mentando madres y demás donde también el Tuca Ferretti cayó en el juego es que pues lo estuvieron abuchando ya que se pudo eh pudo tener el estadio 20% de audiencia y bueno pues estuvieron gritándole feo a al Tuca oye pero hasta se le olvidó que llevaba muletas no al Tuca sí sí de plano y y mandó sacar a varios eh mandó sacar a varios este porque pues sí no se aguantó el coraje de y luego todavía en su rueda de prensa dijo que eso le afectó a sus jugadores porque se sintieron presionados o sea o sea que entonces mejor que siga vacío el estadio nunca regresen si ya habían estado jugando sin público y jugaron mal o sea ya se acostumbraron al no público pretextos en mejor que se calle y bueno en lo internacional también vámonos con el Cruz Azul que tenía todo para ganar eh si no es que hasta golear con un equipo este de Haití el Archay eh eh bueno pues un equipo casi casi amateos donde pues esperaba un triunfo como lo vengo diciendo del Cruz Azul y bueno que si no jugaron todos los titulares pero aún así o sea pero aún así era para haberles ganado o sea bueno ni siquiera anotaron un gol no 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 este Elías Hernández este Montoya que es un delantero que yo no sé de dónde lo sacaron o realmente porque no se ve nada profesional y malo malo el partido este que dieron y bueno pues es una pena digo porque se supone que acá es el super líder y va a dar lástima en otro lado donde pues no debería no así es que por lo menos eso tenemos también el León quedó acá en su casa empatado a uno pero bueno todavía este ahí se entiende un poquito porque pues les faltó su estrella el Chepo el Chapito perdón el Chapito Montes y bueno ya estoy como el Orbañanos cambiándole nombre a los jugadores pero bueno pues eso es lo que tenemos esta semana así que compartan eufóricos denos su valioso like y continúen con si va a haber fuego de vuelta o no ah claro sí también es una pena eso va a ser de faul que ese equipo haitiano diga que no pueden venir o que no querían venir porque pues no hay recursos no tienen recursos la mejor verdad sí sí amenazaron con no venir pero bueno ya les va a ponerle la confederación la CONCACAF algo de lana para que puedan tener viáticos para poder estar acá y bueno que se cumpla con los requisitos para poder pasar a la siguiente fase del Cruz Azul porque seguro va a ganar no ya faltará que acá no lo hicieran no parece que va a ni hablar sería muy feo horrible horrible pero bueno muy bien seguimos eufóricos yofóricos 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 yofóricos